Durante este mes en el Complejo Cultural en San Isidro del General se llevó a cabo el cine familiar, donde se proyectaron varias películas. Esta iniciativa de la Vicealcaldía de Pérez Celedón se llevará a las comunidades, por ello ya se está coordinando con las localidades como Palmares y Pejiballe. Para ello se está gestionando con los grupos organizados y se está por definir la fecha. La intención es proyectar diversas películas al aire libre, donde las personas puedan disfrutarlas de manera gratuita. Queremos hacerlo en Pejiballe, posiblemente en la plaza, más o menos esa es la idea que se tiene, tentativamente. Y lo queremos hacer también en Daniel Flores, que hay una petición expresa de esa comunidad para una actividad cultural con jóvenes y ojalá con padres, una cuestión de integración de generaciones también. Y así estamos coordinando con la Asociación de Desarrollo y Educadores de Palmares para ver si lo hacemos pronto, igual que Pejiballe. ¿Todavía no hay fecha entonces, doña María? No, la fecha no está, la asignamos, tiene que ser antes de que comience a llover, tiene que ser en febrero, febrero, marzo lo máximo. Si alguna comunidad está interesada, puede comunicarse con la vicealcaldía. Sí pueden, lo que tenemos que hacer es programarlo y ver por qué también tenemos que presupuestar. Nosotros hemos comenzado con esta actividad cultural prácticamente sin presupuesto, pero ahí hemos ido y vamos saliendo y llegar a la oportunidad en que creemos que nos van a poder aportar un presupuesto para continuar con nuestra actividad. Siempre el dinero está ahí por medio, porque por mínimo que sea, representa un gran gasto. Este es un proyecto social con el cual esperan seguir este año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!